La gente no compra tus soluciones, te compra a ti por la confianza que brindas. Por eso esa confianza, si trabajas en negocios B2B, la debes trabajar en tu perfil de LinkedIn. Por eso te invito a que trabajes tú acerca de contando una historia, brindando esa confianza que necesitan tus clientes para comprarte. Entonces comenzamos la historia con tu por qué. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué lanzaste sus servicios? Segundo, conoce bien a tu público objetivo. ¿Tú qué más le conoces? ¿A quién estás atendiendo?